A continuación, Sinifonoticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Muy buen día. A continuación, nuestro resumen de noticias para este día 12 de mayo de 2020. COPECO pide a la población disminuir peligros con acciones de limpieza. Los pronósticos advierten que a mediados del mes de mayo iniciará de lleno la temporada lluviosa, por lo que la Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales COPECO hace un llamado a la población para que ejecuten obras de prevención y eviten que las lluvias pongan en riesgo su vida y bienes. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Senados de la COPECO, la mayoría de los modelos predicen que en este año 2020 habrá una temporada ciclónica activa, meses lluviosos y una canícula corta. De acuerdo a los expertos, el fenómeno El Niño, oscilación del sur, estará en su fase neutra durante casi toda la temporada lluviosa en el corredor seco, es decir, que no habrá ni niño ni niña, y eso avizora mejores condiciones para la producción agrícola. Los pronósticos detallaban que se daría inicio a la estación lluviosa entre el 11 y el 15 de mayo para la región sur, occidente y el sur de los departamentos de El Paraíso y Francisco Morazán, para el centro del 16 al 20 de mayo, en el oriente del 1 al 5 de junio, en el Valle de Sula, litoral del Caribe y bajo Aguán, del 10 al 15 de junio. Una de las características de las primeras lluvias de la temporada es que se acompañan de fuertes vientos y actividad eléctrica, además de ser intensas y de corta duración. Este tipo de chubascos son los que generalmente ocasionan problemas de inundaciones urbanas. En otra noticia nacional, aduana integrada El Florido retoma la atención en operaciones aduaneras con estrictas medidas de bioseguridad. El día de hoy se retoma la atención en la aduana integrada El Florido para el despacho de mercancías y operaciones aduaneras correspondientes a la importación, exportación y tránsito de transportistas de carga terrestre por parte del personal de la Administración Aduanera de Honduras y la Superintendencia de Administración Tributaria SAT de Guatemala. De igual forma, los registros migratorios de transportistas de carga que realiza la delegación migratoria. El director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, dijo La aduana integrada El Florido permaneció cerrada a las operaciones por un periodo de 48 horas por la detección de un caso positivo de COVID-19 en una de las delegadas de la Secretaría de Salud que realizaba su servicio en la aduana. Como lo dicta el protocolo sanitario en los puntos aduaneros, se procedió a la esterilización y desinfección de las instalaciones, la realización de pruebas entre el personal de las diferentes instituciones que integran la aduana y el reforzamiento de medidas de bioseguridad como ser el uso obligatorio de mascarillas y guantes al momento de realizar los trámites, explicó el director de Aduanas Honduras. Y la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, envió un mensaje de agradecimiento al personal de enfermería del país por su alto compromiso y por ser el brazo fundamental en la salud del hondureño. Es una labor con un compromiso bien definido que desempeñan con responsabilidad y envió un mensaje de agradecimiento a los que trabajan por la salud de Honduras y que este mensaje llegue hasta las fronteras del país, dijo la ministra. En el caso del gobierno, de acuerdo con Flores, está comprometido en brindarles seguridad laboral, dando nombramientos, haciéndoles reajustes laborales a esas mujeres y hombres que se desvelan por aquellos que no conocen. La funcionaria también aprovechó la ocasión para anunciar que se ha contratado personal para cubrir al recurso humano que va de vacaciones. Y en el Día Internacional de la Enfermera, la Secretaría de Salud brinda un homenaje a las heroínas y héroes sin capa que luchan ante el enemigo invisible como lo es el COVID-19 para salvaguardar la vida de la población. La institución policial una vez más se encuentra de luto por la irreparable pérdida de uno de sus valientes hombres quien perdió la batalla en la lucha contra el COVID-19. Se trata del subcomisionado de policía Jaime Manfredo Barahona Oseguera, asignado como subcomandante de la Unidad Metropolitana de la Policía Número 2, con sede en la ciudad de San Pedro Sula. El funcionario fue ingresado como paciente positivo de COVID-19 a un centro médico el pasado 5 de mayo. Y un fuerte despliegue operacional mantiene la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con lo que se busca dar una respuesta contundente a las víctimas de los delitos generados por organizaciones criminales. Sin embargo, se ha orientado gran parte de la capacidad operativa de la institución para neutralizar la extorsión generada en medio de la crisis sanitaria. En tal sentido, en las últimas horas se ha desarrollado una operación en la colonia La Sosa, donde luego de intensos trabajos de inteligencia, se logró ubicar y capturar a Edgardo José Osorio Martínez, de 19 años de edad, conocido en el mundo criminal como el alias de Cuervo, y Jorge Alberto Ramos Delgado, de 27 años, conocido criminalmente con el alias de El Pájaro. Según las investigaciones, ambos son miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha y eran los encargados del programa de cobro y recolección de extorsión en varias colonias y puntos comerciales que se ubican en los alrededores donde se llevó a cabo la operación. En otras noticias, el Movimiento Ciudadano Hondureños por Honduras lanzó la campaña Ponete Pilas, Depende de Vos, con el propósito de generar conciencia sobre la responsabilidad de cada persona para vencer el COVID-19. A la iniciativa viral se ha sumado desde médicos y figuras públicas hasta ciudadanos como Migdonia Allestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, quien resaltó la importancia de protegerse y proteger a los demás de una enfermedad que, al igual que la inseguridad, cobra vidas. Me parece interesante porque, al igual que en las muertes por causa externa, para evitar ser víctimas del coronavirus, lo que se requiere es la prevención, dijo Migdonia Allestas. Y mientras andaban cobrando extorsión, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas captura a cuatro miembros de diferentes organizaciones criminales en dos operaciones simultáneas desarrolladas en la capital. Más detalles con Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. De la capital, lo que ha dejado la captura de cuatro miembros activos de diferentes organizaciones criminales, mientras cobraban extorsión en estas zonas. La primera operación se ha desarrollado específicamente en la colonia La Peña de Comayagüela, donde producto de intensos trabajos de inteligencia, se ha logrado requerir a tres menores infractores, quienes han sido identificados únicamente con los alias de Goyo, de 17 años, Jeffrey, de 16 años, y Rufino, de 16 años, respectivamente. Según las investigaciones en poder de los agentes, los tres son miembros activos de la organización criminal Pandilla 18 y se encargaban de cobro y recolección de extorsión en esta zona. Esto quiere decir que ellos mantenían amenazados e intimidados a los propietarios de pequeños negocios, algunos comercios y conductores de carros repartidores, que en medio de esta crisis sanitaria están haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de abastecer de alimentos, aguas y bebidas en esta zona. Sin embargo, los miembros de esta pandilla les venían exigiendo sumas de dinero semanalmente. Al momento de ser requeridos estos tres menores infractores, a ellos se les ha decomisado dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión y dos teléfonos celulares. La segunda operación se ha desarrollado específicamente en la colonia Prados Universitarios de Tegucigalpa, donde luego de seguirle la pista desde hace varias semanas, los agentes han logrado capturar a Marvin Enrique García Domínguez, de 22 años, seres conocidos en el mundo criminal, con el alias de Chino Pierna, y según las investigaciones en poder de los agentes, él, en nombre de la organización criminal Mara Salvatrucha, estaba haciendo el cobro de extorsión en diferentes comercios. Y la Policía Nacional realiza operativos para verificar precios de la canasta básica y que se cumpla con las medidas de bioseguridad. Con el propósito de proteger la economía y la salud de los capitalinos durante la crisis sanitaria, la Policía Nacional, de manera conjunta con el Ministerio Público, realizó este martes operativos para verificar que se mantengan los precios de los productos de la canasta básica y que se estén aplicando las medidas de bioseguridad. Las inspecciones se efectuaron bajo el acuerdo número 027-2020, donde se decretó el congelamiento de productos que conforman la canasta básica. A su vez, se comprueba que en cada uno de los establecimientos, los empleados y clientes hagan uso de las mascarillas que se les proporcione gel antibacterial y que se respeten los dos metros de distancia, entre otras medidas establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. En noticias internacionales, una mujer de 113 años sobrevivió a la gripe española, a dos guerras mundiales y al coronavirus. Ella tiene 113 años y es presentada como la más longeva de España. Su historia es increíble. En medio de la angustia por la pandemia, se recuperó del coronavirus en un geriátrico en el que varias personas infectadas fallecieron. María Brangas contrajo la enfermedad, que en su caso fue leve, el mes pasado en el geriátrico en el que vive desde hace 20 años, en la ciudad de Olot, a unos 100 kilómetros al norte de Barcelona, en Cataluña, según consignó el Clarín. Sus síntomas fueron discretos. Lo único que se le detectó es una infección urinaria y un poco de fiebre asociada y después le hicieron el test, que salió positivo, explicó la responsable de comunicación. Ahora se encuentra bien y la semana pasada le hicieron otro test que dio negativo a Cotó. Permaneció confinada por varias semanas en su habitación de la residencia de Santa María del Tura. Una sola empleada entraba con equipamiento de protección, según la televisión regional TV3, que difundió imágenes de la anciana. Y la vacuna contra el coronavirus cada vez está más cerca. Hay ocho prototipos contra el COVID-19, según la OMS. Tedros Adhanom, director general de la OMS, anunció que hay siete u ocho candidatas principales para una vacuna que ataque el nuevo coronavirus. Hay aproximadamente siete u ocho candidatas principales para una vacuna para el nuevo coronavirus y se está acelerando el trabajo en ellas, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom. En una sesión en video del Consejo Económico y Social de la ONU, Tedros dijo que hace dos meses se creía que la vacuna demoraría entre 12 y 18 meses, pero agregó que está en progreso un esfuerzo acelerado con apoyo de 7.400 millones de euros, unos ocho mil millones de dólares, prometidos hace una semana por dirigentes de 40 países, organizaciones y bancos para investigación, tratamiento y pruebas. En otras noticias internacionales, el ministro interino del Gobierno Interior de Bolivia, Arturo Murillo, acusó este martes a Evo Morales de incitar a la violencia y el narcotráfico en el país a través de una carta dirigida al expresidente. Murillo leyó la carta en una rueda de prensa virtual desde La Paz, en la que no respondió preguntas y el texto fue compartido después a los medios. La autoridad aseguró que entregará la misiva al exministro Luis Arce, candidato electoral de Movimiento al Socialismo, para que la haga llegar a Morales, que se encuentra en Argentina. El texto advierte que la prioridad del gobierno transitorio de Yanín Áñez es la emergencia sanitaria declarada en el país por el coronavirus, a la vez que acusa al expresidente Almaz y a su candidato de tener otras prioridades como el negocio de la coca, incitando para ello a la violencia. Hasta aquí este resumen de noticias en Sinfo Noticias a través de El Reportero HN Radio. No se olvide de visitarnos en nuestro diario digital elreportero.hn y suscríbase a nuestro canal en YouTube El Reportero Honduras. No se olvide también de activar la campanita para continuar recibiendo nuestros resúmenes de noticias. Soy el periodista Alex Esfinal. Hasta pronto. Esto fue Sinfo Noticias, el espacio espelar de El Reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. El Reportero HN Radio. Gracias. Gracias.